Y aquí por primera vez en mi vida, antes que todos los latinoamericanos, vi por primera vez la imagen de este hombre amarillo a quien hoy todos queremos. ¿Alguien tiene un muñeco? ¿Dónde es? ¿Homero? A ver. Préstame, aviéntame el muñeco, anda bien. Eso. Gracias. Por primera vez, vi la imagen de este muñeco. ¡Sí! ¡Este! Y lo vi. Este tiene mi firma. Lo vi y dije, tiene razón mi jefe. ¡Qué feo está este, mi antiguo muñeco! Porque no me van a negar que está feo. ¿O no? ¡Ah no, mi vida! ¿Tú me vas a decir cuando la primera vez que lo viste le dijiste, ¡Oh! ¡Mira qué obra de arte! No jodas. Eso no sucede. Cualquiera que lo ve por primera vez dice, ¡Qué asco me da esta cosa! ¿No? Pues yo sí dije, ¡Qué asco me da esta cosa! Y hasta pude pensar, ¡Qué bueno que no me habían invitado a la prueba! Porque es horrible este mendigo muñeco espantoso, ¡Qué cosa fea! Y entonces en eso estaba. Cuando del otro lado de la... Yo no sé si saben ustedes cómo es una cabina de... Ahí te va el muñeco, mi rey. Ahorita me lo guardes a prestar, no lo guardes. La cabina de doblaje se divide en dos. Hay un espacio de este lado donde está el operador con todos sus aparatitos. Y de este lado hay una pared dividida por un hoyo con un vidrio que nos puede asomar y ya los están del otro lado. Del otro lado los que están son el director de la película y el actor. El actor tiene un monitor de televisión más o menos a esta altura. Tiene un micrófono acá, como este. Y tiene una actriz aquí abajo donde está previamente el libreto. Y yo había llegado de este lado. Y en el monitor donde vi el muñeco me asomo para allá. Y entonces en aquel lado estaba ocurriendo una escena paralela. Que era el muñeco gringo que estaba haciéndole la prueba a un amigo mío. Es que el amigo mío es muy buen actor. Él hubiera podido ser mucho mejor Homero Simpson que yo, ¿me entiendes tú? ¿Por qué no lo fue? ¿Por qué no se quedó con la prueba? Porque el güey, aparte de buen actor, es idéntico a Homero Simpson. Fueron tan idéntico que el día de la prueba, para ser la mejor serie de todos los tiempos en el mundo, el idiota estaba borracho. No se puede ir borracho a hacer la prueba y menos la prueba de la serie más importante del mundo, ¿me entiendes tú? No se puede ser tan igualito a Homero. Y mi amigo estaba Hermio. Y el gringo no hablaba nada de español. Y mi amigo no hablaba tampoco nada de español, porque estaba bien Hermio. Y mucho menos hablaba inglés, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿qué estaba pasando? Una escena como esta, de este lado de la pared, el gringo le trataba de explicar a mi amigo, con una minuciosidad, la personalidad de Homero Simpson. Porque fíjate bien lo que te voy a decir. Para hacer un personaje, para crear un personaje en doblaje, o en teatro, o en cine, el director te tiene que explicar la personalidad del personaje. Y yo, haciendo acopio de tu entrenamiento actoral, tú tienes que hacer orgánica esa información y después sacarla al público. Eso es mucho más complicado de lo que le estoy diciendo, pero en breves palabras, más o menos funciona así. Entonces, el gringo le decía a mi amigo, un análisis de la personalidad de Homero, minuciosamente, como para le aparecía, un análisis psiquiátrico, esa narración que le hace el gringo. Y entonces sonaba así, más o menos. El gringo no hablaba español, decía, ¿Qué, mi vida, qué? Pero mi amigo no entendía absolutamente nada, y ponía una cara más o menos así. Ah, pero la compañía de doblaje sabiamente les había puesto en medio de los dos, a un traductor simultáneo, que servía para maldita la cosa, porque traducía como letreritos de películas, poco y mal. Y entonces cuando el gringo decía, ¡Hummer Simpson is... ¡Fuck you! Mi amigo así, y el traductor simultáneo, ¡Es... ¡Tonto! Y el gringo, ¡No, jamás, Simpson, eso! ¡Go to hell! Mi amigo así, y el simultáneo, ¡Es irresponsable! No hay manera de que ningún actor o nadie entienda nada si haces una traducción de esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi amigo no entendía nada, intentaban poner la prueba, intentaban hacer la voz de Homero Simpson, el gringo volvía a explicar, volvía a intentarlo, el otro se volvía a equivocar, el traductor simultáneo no traducía nada, y eso era una cosa espantosa. Yo, de este lado, oyendo todo el tiempo lo que pasaba, y yo pensaba, ¡Qué malo, si eso es algo fácil! Ustedes saben saber que mi mamá, en gloria esté. ¿Qué? Mi madre tiene que estar en la gloria después de haber parido esta porquería. Yo me acuerdo perfectamente el día en que yo nací. ¿Tú no te acuerdas del día en que tú naciste? ¿No? Yo sí. Me fueron a entregar así. Señora, aquí está su hijo y el doctor hace así. Venga, su hijo. Y mi madre, ilusionada, me toma así. Señora, no, 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 no lo tire. Todavía sirve. Sí, mi mamá. Gracias. Oye, gracias. Qué bueno que aplaudiste, porque ya me estaba ahogando. Gracias. Gracias, gracias. Y mi mamá le dice, pero ¿para qué va a servir esa porquería? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve, doctor? Cálmese, señora, cálmese. Yo le voy a decir que yo le tengo que hacer todavía unos análisis. Lo voy a aventar al techo y si se queda pegado, es un tumor. Y si muera, es un murcielaguito. Y yo volé. Soy yo el murcielaguito. Mi madre, digo, pues, que en gloria esté. Por eso hay muchas cosas más. Un día, cuando yo tenía 17 años, me pagó un viaje a Estados Unidos que duró mucho tiempo para que yo estudiara la escuela preparatoria allá. No sé cómo le dicen aquí a la preparatoria, pero son los... ¿Cómo le dices? Secundaria. ¿Secundaria? Ok, para que yo estudiara el final del secundario allá con los gringos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Uh! Tiene que ver muchísimo. Es fundamental. Vas a ver por qué. Fíjate bien. Mira aquí. Claro, soy guapísimo, ¿no? Soy alto, rubio, de ojos azules, delgado y esbelto. Pues claro que no, mi rey. Soy enano, bajito, chaparro, parezco mexicano. Parezco, soy. Y aparte, no solamente mexicano, sino mexicano de clase media, baja, bajísima, o de baja estofa, de baja balea, hijo de un obrero. ¿Qué coincidencia? Hijo de un obrero. ¿Quién es hijo de un obrero? Mark Simpson es hijo de un obrero, ¿no? Entonces, yo que pertenezco a la clase media-baja de México, por supuesto de Latinoamérica entera, son todos iguales, me voy a Estados Unidos y ¿con quién me junté allá en Estados Unidos? Pues con la clase media-baja. ¿Quién es la clase media-baja? Pues los cuaitras y estos que son los Simpsons. Y entonces los conocí, aquí de hermano a hermano, de codo a codo, conocí sus fantasías, sus inclinaciones, sus fracasos, sus aspiraciones, todo aquello. Y cuando regresé a México esa mañana de mayo de 1990, cuando yo estaba haciendo la prueba y mi amigo no podía hacerla allí, pues yo decía, eso está muy fácil. Lo que quiere el gringo este es que yo dirigí ese doble a un gringo de clase media-baja, que es precisamente a la clase que pertenece Homero Simpson. Entonces, para mí estaba fácil, ¿no? Yo tenía todo ese entrenamiento que mi madre, que en Gloria Este, tuvo a bien pagar. Entonces, en eso estaba en mis caminaciones cuando oigo que el gringo dice, let's take a break. O sea, vamos a tomarse un descanso. Pero el jefe de la compañía que estaba aquí me vuelve a tomar de la mano. Ya era la segunda vez que me cogía de la mano. Me tomaba. Es que allá decimos me cogía de la mano. Aquí dicen me coge. No, es lo mismo. Ya me dijeron ayer qué cosa quiere decir eso. Me lo explicaron punto por punto. Todote. Todotote. No es cierto, mi vida. Soy bien macho. Te lo juro que soy bien macho. Te lo demuestro. 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 Sí, por favor. No, se me olvidó el Viagra. El caso es que estaba ahí el gringo y dice, let's take a break y el jefe me toma de la mano, me mete a la cabina y le dice al gringo, no, 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 no tome un descanso. Pruebe a este. Este era yo. Y le dice, pruebe a este mientras yo voy a buscar a un actor. Te das cuenta del insulto. Pruebe a este mientras yo voy a buscar a un actor. Le dijo, hijo de su puta. Hijo de su puta. Exacto. No me podía contener. De reír. El caso es que el gringo dijo, pruebe a este mientras yo voy a... ¿Te imaginas cómo me sentí? Después de que, señor Bérez, usted el pidad de la compañía, señor Bérez, es mejor. Pruebe a este mientras voy a buscar a un actor para ser el protagonista de la serie más importante de todo el mundo. Y yo me sentí muy humillado. Dije, no, 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 vamos a acabar con esto, pero ya... Y el gringo, hay que reconocer que los gringos son muy profesionales. Podrán ser lo que tú quieras, pero a veces son... Siempre son muy profesionales. A veces hasta llegan a aparecer seres humanos. A veces. Este lo parecía y entonces se me acerca, se recompone un poco, me extiende la mano derecha, yo se la devuelvo y empieza a explicarme. Homer Simpson... No, 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 le dije, yo iba a empezar con todos sus chorizos. Homer Simpson... No, no, no. Pues yo le había entendido a todos, ¿se acuerdan por qué? Entonces yo le dije al gringo, de ahí en adelante todo el diálogo ocurrió en inglés, pero por supuesto yo no voy a decir aquí en español, no voy a andarme como payasada. Él me dice, ¿le voy a explicar? ¿No quiere que le explique? Le dije, no. Ya llevo 20 minutos allá afuera, oyendo sus explicaciones. Sé de memoria qué es lo que quiere, es más, ya me sé la escena de memoria. Sé qué es lo que quiere, usted déjeme hacer la prueba y ya. El tipo se me quedó viendo con cara de con razón no progresan esos estúpidos mexicanos hijos de la... Posiblemente, posiblemente tenga razón porque aunque sea un gringo no se puede ser prepotente uno con nadie y menos cuando se está delante de semejante situación. Pero yo estaba en ese momento que me cargaba el diablo y no otra cosa y entonces me pongo en el atril y le digo al gallo, el gallo era el operador de audio, el ingeniero, le digo, ya gallo, tírame la secuencia y el gallo con su bien timbrado y modulado acento francés. Me dice por el Toll Bank que es una cocinita de comunicación, le dice con su bien timbrado acento francés, Betito, ¿no quieres un ensayito? Era francés pero del norte. Le digo, no gallito, no quiero un ensayito, tengo 20 minutos allá afuera y ya me sé la estúpida de hacer hasta de memoria y hice una cosa bien prepotente. Agarré mi breto y lo tuve al suelo y les dije, les voy a mostrar a todos que me sé la escena de memoria. Eso ya es una exageración, yo ya estaba exagerando. No se puede hacer así y no te vas a ver por qué. El caso es que, ah, ¿sabes tú cuál era la escena de la prueba? ¿Te acuerdas tú en el primer año de los Simpsons? Hay un capítulo en el que el señor Burns cumpleaños e invita a todos los empleados de la planta, Lucas, ¿te acuerdas? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¿Y qué? Exactamente, les dice a todos los empleados que los invita a su casa celebrar su cumpleaños y que ellos lleven la comida. Pero todos llevan gelatinas y el señor Burns odia las gelatinas. Ese es el capítulo, ¿ok? ¿Todos lo han visto, verdad? ¡Sí! Se ve que no tiene nada que hacer. Mi vida, ¿por qué estás chateando cuando yo estoy dando una conferencia? Ah, perfecto, gracias. Diles por qué estamos chateando. Porque el evento está yendo bárbaro. Gracias. Qué bonita, aparte de una voz hermosa que tiene, está buenísimo. Bueno, el caso es que la escena de la prueba era esa y la escena en particular era cuando March está cocinando la gelatina de los Simpsons y los demás están atrás molestando. Nomás dando vueltas como siempre alrededor de March mientras ella trabaja. Entonces, le digo al gallo tírame el ensayo. El gallo con su bien acento timbrado, bien timbrado su ento francés me dice ¡Ay, te va Betito! Y me tira el ensayo. El ensayo es verlo una vez para poder grabarlo después saber qué es lo que vas a hacer. Pero ya me sabía la escena de memoria. Le dije ¡No! Ya no me tienes ensayo, gallito. Ya, tira alguna grabación, ya me haces esta estúpida cosa de memoria. Y toda la gente decía ¡Híjole! Pero qué comportamiento de este tipo tan prepotente y tan sangrón. Y yo acá y empieza la escena y yo así ¡No, March! Sí, las hieratinas del señor Prinslow. Veía yo en la televisión ¿ves? Y como me lo sabía de memoria ya no veía el papel. Veía y decía ¡Sí, el señor Prinslow es un marro! ¡Maldito señor Prinslow! No sé qué decía la estúpida escena la verdad o la juan. Pero en Juanchi ¡Maldito señor Prinslow! ¡Odio! Pero cuando yo iba hablando iba pensando al mismo tiempo ¡Qué bárbaro! ¡Qué! No, March! ¡Ay, sí me voy a callar! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien le queda mi voz a este estúpido muñeco! Pensaba yo. ¡Qué lástima que no lo voy a hacer yo! y seguía hablando y seguía hablando ¡Tú much! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Estúpido! ¡Y sensual Flander! ¡Estúpido y sensual Flander! ¡Qué bueno que me aplaudieron ya me estaba ahogando otra vez! El caso es que la escena corre así yo le pongo la voz yo pienso ¡Qué bien me queda mi voz a este estúpido muñeco! El muñeco sigue hablando con mi voz y yo pensaba ¡Pero qué bárbaro! ¡Parece que este muñeco siempre ha hablado con esa voz! ¡Qué bien se ve! y yo seguía ¡Sí, macho! ¡El estúpido de Flander! ¡Lo que tú quieras! ¡Claro! En eso se acaba la escena el gringo el gringo ¿Se acuerdan del gringo? el gringo se había puesto con la frente pegada a una pared de esta manera así y una mano atrás y la otra encima de esta manera entonces se puso así y con los ojos cerrados y cuando acabé la escena el gringo abre los ojos me pone su dedo índice debajo de mi nariz al mismo tiempo que dice ¡Eso es exactamente lo que quiero quiero a este hombre! Gracias